Música Pensaste que yo volvería a buscarte Pensabas que era igual y ya lo ves Creías que yo volvería a buscarte Prefiero estar solo otra vez Entregas tus caricias y tus besos Por dinero, por amor o por placer Se te olvida que tu juventud hermosa Es tan solo como una mariposa Que en primavera solo viene y se va Para que quieres mil amantes Que te llenen de diamantes Si no tienes corazón Para que quieres mil amantes Si tu eres una farsante Que no conoce el amor Para que quieres mil amigos Que te sirvan como abrigo Que te llenen de pasión Para que quieres mi cariño Si es tan pobre y como un niño Si no tienes corazón Este es otro cañonazo más Para que quieres mil amantes Que te llenen de diamantes Que te llenen de diamantes Si no tienes corazón Para que quieres mil amantes Si tu eres una farsante Que no conoce el amor Para que quieres mil amigos Que te sirvan como abrigo Que te sirvan como abrigo Que te llenen de pasión Para que quieres mi cariño Si es tan pobre y como un niño Si no tienes corazón